Cooperación alemana y el desarrollo rural sostenible. El bienestar de la población y la satisfacción de sus necesidades básicas es posible cuando se coordinan acciones de los diferentes niveles de gobierno y sectores. En las provincias de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, con la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, PDRS, se han ejecutado acciones que han permitido atender de manera prioritaria a las familias pobres de esta parte de la región. Esta dinámica de trabajo que se impulsó entre el gobierno regional Piura y la cooperación alemana, implementada por GIS a través del PDRS, constituyen un referente a seguir, garantizando la continuidad de lo avanzado para la orientación de nuevas propuestas de desarrollo. La realidad que ya ha generado, utilizado, promovido, procesos tan claros. Piura, las entidades gubernamentales han tenido distintas intervenciones. Y a nivel regional hemos tenido también en unos cortos años, algunas que recordaba, algunas que no son tan nuevas, como el programa PIMA, por ejemplo. Otras que hemos promovido, se han promovido desde la Dirección Regional de Agricultura, la Oficina de Comunicación Agraria, o de competitividad. Los grupos de intercambios son unos que deben ser, precisamente, que intercambianos o el gobierno regional, podrán, como todos los políticos, a su política. El BDRS ya ha prácticamente iniciado un poco antes, en 1998, con un proyecto de ayuda de la agencia de niños, enfocado hacia el desarrollo. Después de este apoyo desde el Paz de Alemania, se elaboró el Paz de Arreste, y el Paz de Arreste es un programa que no solamente lo elaboró en Lula, sino que es un programa grande sobre el desarrollo de sostenibles que trabajó en cuatro regiones del país. Es otro programa que termina el objetivo de un desarrollo de sostenibles, de este lado, mejorando para mejorar las condiciones de la vida de la gente, y del otro lado, para contribuir a la conservación de la biodiversidad. La cooperación alemana, a través de GIS, ha estado presente en la región en los últimos 15 años. Los temas principales han sido El uso y ocupación ordenada del territorio La reducción del riesgo frente a la ocurrencia de eventos naturales La promoción de cultivos articulados a mercado El manejo y uso equilibrado de los recursos naturales disponibles Y el fortalecimiento de las capacidades locales Y el fortalecimiento de las capacidades locales a nivel individual y colectivo El programa es un acuerdo bilateral que va a la demanda de los gobiernos regionales Principalmente hemos organizado un trabajo en tres temas, con tres componentes Que es el desarrollo económico rural Fue el trabajo en la integración de determinados cultores y comunidad de ingenieros Logros del PDRS GIS Instalación de parcelas de frejol caupí con pequeños productores agrarios Este frejol incrementó su producción de 482 toneladas métricas a 1.840 toneladas métricas Con un valor comercial de 5.520.000 nuevos soles Los equipos técnicos del gobierno regional y las municipalidades locales Asesoradas por el Programa de Desarrollo Rural Organizaron el fortalecimiento de la asociatividad de los cacauteros En los distritos de Morropón, Lalaquís, San Juan de Bigote, Salitral, Buenos Aires y Canchat El cacao blanco fiurano, por sus características especiales Lo convierten en un cacao de alta calidad para la elaboración de chocolates finos en el mundo En favor de nosotros como editores asociados Creo que es el reflejo de mi presencia aquí de toda esa alianza estratégica Las que dieron con felicidad, creo que todas las que han encontrado en ese momento Creo que, sobre mi esquina puede decir, el apoyo que hemos recibido es importante Se han logrado juntar de 5 distintos agricultores, pequeños agricultores Para así formar que es una familia, digamos, que busca un mismo objetivo Tanto agricultores como equipo técnico de diferentes instancias que nos han apoyado Yo creo que ese logro se refleja en que estamos unidos, en lo único, como una familia Para buscar un objetivo de mejor estar de nosotros como familia de todos los recursos económicos Yo creo que también es dejar muy en acto el nombre de la región ciudad Yo creo que también es importante que el territorio no es determinante para el desarrollo de los pueblos o de la nación Aprendimos de que el territorio se influye en su desarrollo Porque lo determinante en el desarrollo de los pueblos o de la nación Está en el propiedimiento y la capacidad y la competencia que pueden enfrentar los seres humanos Para llevar a cabo el desarrollo de los pueblos En Huanca Bamba se impulsó la asociatividad de 1.010 familias productoras de leche fresca Cuya asociación hoy está articulada a la empresa privada Gloria S.A. En las comunidades campesinas de San Juan Apóstol de Locuto y José Ignacio Távara Pazapera Se han fortalecido empresas comunales transformadoras de los derivados de la algarroba Sacándose harina, algarrobina, café o todo Un poco voy a enfocar y voy a estar referido al tema de la gestión ambiental Porque hay muchos robos, se han decidido en varios componentes Pero hoy voy a hablar un poco más en el tema de la gestión ambiental, de la agricultura central Tal vez la última lámina que nos mencionó Julio Donde se ve diversas instituciones que han participado justamente en la gestión ambiental Se tiene puesto el trabajo participativo Diferentes actores, tanto sector público, sector privado De la sociedad civil en su conjunto Para poder trabajar estos temas Y creo que eso es el fortalecimiento de la gobernanza ambiental Creo que con todo ese trabajo que se ha realizado Se ha fortalecido la gobernanza ambiental Y creo que eso es importantísimo Durante estos años de trabajo conjunto Con el gobierno regional Y diversas ONGs Instituciones del Estado Y organizaciones de los propios productores Existe una gran satisfacción Del programa de desarrollo rural sostenible Por su contribución En la definición de una política clara y coherente Para el ejercicio de buenas prácticas de gobierno De acuerdo a la realidad De las zonas rurales Del departamento de Piura Te dará un gran satisfacción Cuatro De las zonas rurales De las zonas rurales De las zonas rurales Gracias. Gracias. Gracias.